200 metros El compa va a morir en cuanto... Si, ¿sabes? ¡Libero! Ok, ya ha liberado a todos ¡Uuuh! ¡Para quemar están las piedras! ¡Para quemar están las piedras! ¿Qué queda por quemar? Hay más cosas por aquí. ¿¡Para, para, 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 para! No, no 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 no. ¡No and más cosas por ahí! ¿No? ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para para! ¡Para, para, para para! ¡Para, para! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ay, ay, ay. No, por favor. ¡Longcha! ¡Oh, no, hars! ¡Woo! ¡Woo! ¡Harse Erky! ¡Wack, harsh! ¡Wack, wadadry! ¡Wack, wadadry! ¡Ah! ¡Harse Erky! ¡Fatass! ¡Cashyarsh! ¡Urky! ¡Nawa! ¡Fatass! ¡Erky! ¡Nawa! ¡Fatass! ¡Shrash! ¡Shrash! ¡Oh, past the mascot! ¡Nawa! ¡Fatass! ¡Nawa! ¡Fatass! ¡Harse! ¡Shrash! ¡Woo! ¡Ugh! ¡Uff! ¡Fatass! ¡Wada! ¡Harse! ¡Sakwabara! ¡Budikwala! ¡Sakwabara! ¡Budikwala! ¡Woo! ¡Quaish! ¡Harse! ¡Baro! ¡Trash! ¡Tauwada! ¡Tauwada! ¡Trash! Vale, no dolor. Consigue ingredientes para el olor. Un poco de mofeta. Un poco de mofeta. Vale. Vale. Ahm. 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 Vale. Ahora sí. Todos los... A mí que no me cuentan son cosas, ¿eh? ¿Por qué te molesta que usa tu caca? No, 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 nunca pensé que iba a detener. Llevo tres heces, necesitamos cinco. Vale, a tres panales y que un oso se vuelva pana nuestro. No, 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 no. No, 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 no. Vale, y ahora que no se muera el oso. Vamos a llevarlo tranquilito. Vale. Vale. ¿Estás seguro? 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 vale no 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 piel de tejón Es que es mucho más malo que este. ¡Aquí! 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 No mierda Vamos a ver hasta donde puede llevarme Sin morir ¿Vale? 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 ¿Vale?